y hola que tal es bueno se encuentren de maravilla aquí estoy de regreso con la canción de el amor acaba de jose jose y antes ya como es costumbre voy a poner el link del grupo de whatsapp ahí conviven todos este comparten partituras comparten canciones comparten vídeos etcétera es una convivencia muy padre y le recomiendo que entren este también si te sirviste este tutorial una manita arriba no cuesta nada y pues vamos a comenzar antes tengo que aclarar que todo lo que les voy a enseñar en la primera parte de la introducción hasta el verso del que el coro va a ser se va a repetir en la segunda parte ok entonces vamos a comenzar con la introducción primeramente vamos a vamos a empezar con la mano derecha ok vamos a empezar a hacer la melodía que es la siguiente ok entonces muy sencilla ahí va lento vamos a empezar con la mano derecha si descendemos ok ok ahí va otra vez eso un poquito de rápido Ok, segunda parte Indiferencia Ok, re Ok, oigan la melodía Ok, ahora completa, primera y segunda parte Segunda parte Ok, ahora simplemente la mano izquierda vamos a tener la si, ok, partiendo tocamos si, ok, entonces sería si Lo mantenemos Cambiamos, cambiamos aquí, tocando el si, cambiamos a la Ok Repetimos, segunda parte Cambiamos, igual, aquí la clave de cambio es tocando si, cambiamos, ok Entonces no tiene mucha ciencia Ahora comenzamos con los versos, en este caso hay un tiempo extra que hace el bajeo Que este, este sería la, el patrón Ok, el bajo está tocando un tiempo extra aquí Ok, pero ese tiempo lo voy a retirar para que sea más sencilla el tutorial, ok, y no se hagan tanto bolas Entonces, no tiene mucha ciencia esto, este, esta tonada, este, este acompañamiento Cambiando de acorde Vamos a ir Ok, esto es, si ustedes lo quieren hacer, ok Pero realmente es algo, pues, algo complicado porque si no la practicas bien, te puedes, este, revolver y te saltas tiempos y te quedas atrás, ok Entonces lo vamos a hacer sencillo Porque el alma se vacía, como el cantar o en la nube, el amor acaba Porque suave se desliza, como sombra en la caricia, el amor acaba Porque el sentimiento es sumo, la ceniza y la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día, que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque en actos hay rutina, la caricia más divina, el amor acaba Ok, y así sucesivamente, ok Los acordes que vamos a usar, va en el principio es la Porque el alma se vacía, como el cantar o en la nube Aquí vamos a hacer unos remates, ok, junto a la voz Ok, porque el alma se vacía, como el cantar o en la nube Ok, vamos a tocar la con bajo en do sostenido Aquí vamos a tocar la menor con bajo en do Y después el amor acaba, y ahí acaba el verso, ok Ahí va esa parte otra vez Porque el alma se vacía, como el cantar o en la nube El amor acaba Quedamos en si menor Esto es lo que decía Ustedes lo pueden hacer Ok, porque esa vez se desliza, como sombra la caricia El amor Regresamos a la, acaba En la mayor, ok Porque el sentimiento es humo Y cenizas la palabra Remates otra vez, ok Porque el sentimiento es Es humo Y cenizas la palabra Igual remates El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor la acaba Y aquí la voz Se oye como si subiéramos un tono nosotros Pero la voz lo hace, ok La voz se escucha más fuerte Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Ok, aquí en esa parte La mayor Porque fueron cintas Porque vuelven Porque se vuelven cadenas La Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Ok, mi mayor Digo, re mayor Porque llega a ser rutina Si mayor La caricia más divina Ok, si mayor Y después mi mayor El amor acaba Ok, espero que este video Vayamos bien Ahora Porque somos como ríos Cada instante Nueva el agua Igual remates El amor acaba Ok, porque somos como ríos Cada instante Nueva el agua El amor acaba El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Ojo ahí El amor acaba Ahí si estoy equivocado Corrijan bien esos acordes No los alcanzo a distinguir Pero Ahí el comentario Que corrige esos acordes Ok, para mí suenan así El amor acaba Ok Ok Sol El amor acaba Sol Fa sostenido mayor Ok Ahora Coro Porque se vuelven cadenas Porque se vuelve Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba Ok Aquí en el coro Sería Terminamos aquí El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Si menor Y Aquí entra un sintetizador Rematando Ok Tiene grietas Ok Rematamos Si menor Ok Ahora Re menor Hacemos esta adona con el ojo Tarara Porque grietas Re menor Ok Porque grietas tiene el alma Ok Aquí seguimos un poquito La voz tiene el alma Porque nada es para siempre Ok Si mayor Que hasta la belleza Acaba Hasta la belleza cansa Mi mayor El amor acaba Aquí un pequeño adorno igual Hasta la belleza cansa El amor acaba Ok La mayor Y volvemos a hacer la introducción La introducción Se hace con dos manos La primera Se la enseñe con una Pero es octaviada Ok Que es octaviada Toca la misma nota En ambos dedos Ok Entonces sería así Y volvemos Al verso Porque aquí lo voy a hacer Todo de corrido Ok Porque el sentimiento Es solo Ni ceniza la palabra El amor Acaba Porque el corazón De darse Llega un día Para deseparte El amor Acaba Porque se vuelven Cadenas Lo que fueron Cintas blancas El amor Acaba Porque llega A ser rutina La caricia Más Divina El amor Acaba Ok Porque somos Como ríos Cada instante Lleva Nueva Nueva El agua El amor Acaba Porque mueren Los deseos Por la carne Por la carne Por el beso El amor Acaba 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 Aquí remates Coro Porque el tiempo Tiene grietas Adornos Porque grietas Tiene el alma La Porque nada Es para siempre Que hasta la belleza Cansa El amor Acaba Final Y bueno Este ha sido todo El tutorial Espero que les haya servido De muchísima ayuda Y nos vemos hasta el próximo video